Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Quería compartir con ustedes mi experiencia con la ayahuasca. Sería la toma número 34. Hice casi toda mi vida experiencia con IAG, que es un tipo de ayahuasca. De hecho, la ayahuasca y el IAG, ambas tienen la mimosa hostilis y la chacruna. ¿Sí? Pero el secreto está en que se activa el espíritu elemental de diferente manera. Los yipivos cunivos, la gente con la que yo hice esta ceremonia en particular, son de Perú. Y como siempre digo, hay que elegir gente muy buena porque en Perú hay que tener mucho, mucho cuidado porque hay chamanes que no todos trabajan para la luz. Entonces, esta pareja de chamanes, una chamana y un chamán, tienen una historia muy bonita porque ellos tienen, por ejemplo, los padres, que son chamanes también, vieron que los hijos se iban a casar. Entonces, lo que ellos habían hecho fue que a partir de los 7 años, la hija se fue a vivir con la familia del otro chamán, como que fuesen hermanitos, desde chiquitos, para que tengan las mismas costumbres, ¿no? Para que sea más fácil la convivencia y uno conozca bien al otro y demás. Después crecieron, se enamoraron y se casaron. Entonces, los yipivos, estos yipivos, hacen ceremonias de todo lo que tiene que ver con el corazón, el chakra del corazón. ¿Sí? Como así también temas de pareja. Y es algo muy increíble lo que pude aprender. Muy increíble. Que, bueno, ellos, por ejemplo, no es que tienen el fuego, como en otras ceremonias. Ellos tienen una sola vela. Una vela. Nada más. Oscuridad completa. Total y absoluta. ¿Cuál es la protección y la limpieza que ellos usan? Usan el mapacho, que es como una especie de cigarrillo que tiene tabaco solamente con papel. Y eso es lo que dan un tabaco muy liviano. Y eso te limpia. Eso te limpia. Pero tienen los ícaros. Que los ícaros son canciones que son para limpiar el alma, limpiar el espíritu, limpiar el campo áurico. Y también son ícaros de protección. Entonces ellos cantaron ícaros para todos. Y después, se acercaban uno por uno. Los dos. El chamán con la chamana. El taita con la maima. Se acercaban. Se sentaban. Uno por uno. Cantaban una canción completa para... Veían lo que necesite esa persona. Scan. Escaneando. Chakras. Escaneando el campo áurico. Searching. Acquiring. ¿No? Tenían. Y empezaban a cantar. Uf. Bueno. Cuando me tocó a mí. Yo estaba sentado en esos bancos. Tipo los que hay en la plaza. En un bosque, ¿no? Y... En una parte techada. Bueno. El tema es que... Tomé la ayahuasca. Todo bien. Y yo ya tengo... Es la... La ceremonia número 34. ¿Sí? Y... El tema es que empezaron a cantar. Y el viaje me lo empezaron a activar. A reactivar fuertísimo adentro mío. O sea, llegó el chamán. Puso una almohadita. Se sentó de rodillas. Frente a mí. Se sienta la chamana de rodillas. Frente a mí. Y yo voy a estar ahí como... Que fuese... El presidente. Ahí en el banco. Viendo... A ver... No. Agarré me senté en el piso. Y me llamó la atención la humildad de esta gente. La humildad de esta gente. Que de hecho... Hay gente que... Hay chamanes que están llenos de colmillos. Y la ropa y plumas. Y esto... Ellos nada. Nada. Ropa normal, común y corriente. Nada. Porque la magia está en lo que haces. La magia está en lo que sentís. En tu intención. Esos son los magos verdaderos. Tu intención. La magia no le hacen ni las plumas. Ni los colmillos. Ni... Ni la protección ahí de la cadenita. Ni nada de eso. La magia es tu energía. Esta gente sabe. ¿Sí? Entonces... Empezaron a cantar frente a mí. Yo me siento en el piso. Y empiezan a cantar. Y yo empiezo a sentir... ¡Wow! ¿No? Y me empiezo a variar. Me apoyo en una columna que sostenía el techo. Me apoyo. Terminan de cantar toda la canción. Y... La chamada... Con el chamán... O sea, uno trabaja energía femenina. La chamada... La mujer. El hombre energía masculina. Y los dos te van dando fuego cruzado. Y el viaje trabaja... A lo loco. Se fueron... Y yo llegué a un punto donde... Bueno... Necesito recostarme. Esto... Va fuerte. Me recuesto... En el piso. Me acuesto como que estuviera en mi cama... Tirado... Completamente acostado en el piso. Boca arriba. Después... Boca abajo. Así... Bueno... Y yo quería entender el tema de pareja, ¿no? Quiero entenderlo bien. Porque tengo que tomar decisiones y quiero comprender cosas. Entonces... Miro... Atrás mío... Y veo que hay un jaguar... Un jaguar negro. Hembra. Y veo que está... Cuidándome la espalda. La veo sentada... Que me está observando. Como... Estoy acá junto a ti. ¿Sí? Y te estoy cuidando. Y... Obviamente que si algo se acerca... Que iba a saltar, ¿no? Ahí entendí muchas cosas. Entendí muchas cosas. Porque... ¿Cuál es la pareja que uno debería elegir? La persona que está. No es la persona que... De repente no sabe si te valora o no te valora. O la persona que va a medias. No. Es la persona que está dispuesta a jugársela por ti. ¿Sí? Es la persona que está haciéndote compañía. No es la persona que está hablando, haciéndote promesas y demás. Hay que ver las acciones. ¿Sí? Dispuesta a que... De repente si algo viene a atacarme a mí... Que la ataquen a ella también. O sea, porque ella iba a saltar a defenderme. Entonces... Otro aprendizaje más. Que el tema de pareja es una persona que se la va a jugar por vos. No es una persona que va a decir... Yo te quiero, te amo y no estoy. Es la persona que está. Es la persona que se la va a jugar por vos. Es la persona que... Participa y que se la juega. ¿Sí? No es la persona que habla y habla y habla. No es eso. ¿Ok? Porque hay personas que te pueden decir... Te quiero, te amo, te adoro... Todo lo que quieras. Y llegado el momento... No van a estar. Porque no hay que escuchar palabras. Hay que sentir y hay que ver las acciones. Eso fue el aprendizaje de este jaguar hembra negro. Después, miro a mi derecha. Yo estaba en el piso todo tirado así. Y veo de repente del piso que sale... Salen como 5 o 7 sombras negras. Y digo... Acá me van a devorar los parásitos astrales. Me voy a parasitar. ¿Qué pasa con el jaguar negro? Que está tan tranquilita. Estos bichos se me están acercando. ¿Estas sombras me van a comer vivo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y de repente veo que esas sombras se transforman todos en jaguar. Empiezan a avanzar. Así hace a mí, ¿no? Empiezan a avanzar. Y se me acercan despacio. Y se van tomando el aspecto más y más de jaguar. Y tenían de repente trazos fosforescentes en el lomo, en las patas o partes del cuerpo, ¿no? Uno tenía, por ejemplo, color rosado fosforescente. Otro tenía celeste fosforescente. Y así tenían varios colores. Verde fosforescente. Y así. Ahí entendí que eran las energías. Las energías que se ven en la visión. Que tienen esos colores. Pero vinieron por separado. Y aparte otra cosa. ¿Por qué salieron de abajo? ¿Por qué no aparecen como seres de luz y todo maravilloso? Porque una energía que es capaz de limpiar, de transmutar hasta lo que hay abajo. Esa es la energía fuerte. Una energía que tiene que transmutar cuando hay paz, amor y todo fantástico. Todo muy lindo. Pero la que transmuta en serio es la que se mete al fondo de la oscuridad y transmuta desde la raíz. Esa es la energía más fuerte. Esa es la que te va a ayudar a seguir adelante. ¿Sí? La que te va a hacer la limpieza real. La que es capaz de limpiar la oscuridad más total y absoluta. Esa es la mejor. Entonces seguían acercándose. Así, ¿no? Y yo agarro y digo. Para, 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 para. ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Misalizo en la esfera de protección. Warning. ¿Sí? Así que, de todas maneras, hay que verificar esto. ¿Para quién trabajas? Y me muestran una luz violeta. El color violeta significa transmutación. Transmutación energética. Como la llama violeta, por ejemplo. Entonces, veo que trabaja, que se ilumina todo con violeta. Y me muestran un insignia violeta también. Entonces digo, ok, continúen. Y siguen acercándose. ¿No? Increíble. 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 Increíble cómo se veía eso. Y todo lleno de jaguares negros. Increíble. Y en eso, cuando veo que están cerca, los visualizo. Hidralo. Hidralo. Y cuando hidralo, hidralo a propósito de la esencia de estos jaguares para incorporar esa fuerza dentro de mí. Dentro de mí. Dentro mío. Y es una forma de absorber esos animales de poder. Que te dan esa visión. Tan increíble. ¿No? El tema es que después agarré, me alejé de todo el grupo. Me empecé a sentir un poco mal. Porque el viaje te va limpiando. Te va trabajando. Pero no tuve purga, lo que se llama. Nada de eso. O sea, súper bien. Y entonces seguían. Tipo, yo empecé a caminar por el bosque. Y estas energías seguían trabajando dentro mío. ¿No? Yo iba teniendo visiones a medida que iba caminando. Cerraba los ojos y simplemente estaba en otro lugar. Y en ese lugar, yo me alejé de la gente. Había como 30 centímetros de pasto. En ese lugar, hay alacranes. Hay arañas más grandes que mi mano. Serpientes. Y demás. Muy interesante. Entonces yo me alejé de todo el grupo. Y a pesar de que hay todo eso, yo me senté ahí. ¿Por qué me senté ahí? O sea, porque cuando uno sabe incorporar las energías. Sabe armonizarse. No te pica nada. No te ataca nada. Y el viaje trabaja dentro tuyo protegiéndote. Esto no lo tiene que hacer así nomás. Esto es algo cuando ya lo sabes. No es para hacer así nomás. Yo hice 34 ceremonias y ya conozco esto. Si no, no lo haría. Me quedaría cerca del grupo. ¿Sí? Entonces me alejé de todo el grupo. Y a medida de que yo me alejaba, veía más y más oscuridad. Pero adelante a la izquierda. Veía una oscuridad espesa. Y siento el viaje. Como que me para. Como que me empiezo a sentir mal. Y me dice, no estás listo todavía para eso. No estás listo para pelear. Las guerras que son de otras personas. Ese tipo de guerras. Si bien peleas por otras personas. Este, esta guerra, tenés que dejársela a ellos. Entonces agarro y me siento. Y cierro los ojos. Y veo en el piso. Que hay un sello. ¿Vieron los espejos Bagua? Que es como que fuese un octógono. ¿No? Yo estaba en un, en una, había un sello. En el piso. Que era un octógono. Y estaba todo escrito. En letras en japonés. Todo alrededor. Tres renglones. Alrededor mío. Y empecé a tener visiones. Muchos aprendizajes. Empecé a ver temores. Empecé a ver energías oscuras y demás. Cosas que va haciendo mi espíritu. A medida que avanza que se va enfrentando con ciertas cosas. Y yo luchaba. Y superaba obstáculos. Y cuando yo estaba que ya perdía la fuerza. Empecé a escuchar de repente. Empecé a escuchar animales que habían. Empecé a escuchar insectos que habían. Bueno. Yo tengo un bolsito que siempre llego. Con aceite de coco. Palo santo. Mapachos. Llevo tabacos. Llevo muchas veces agua de florida. Llevo un cuenco. Y demás. Llevo toallitas húmedas también. Así varias cosas. Que siempre viene bien. Y. El tema es que. A medida de que yo peleaba. Contra mi propia oscuridad. Las cosas del subconsciente. Que vienen de otras vidas y demás. Que uno va viendo. Me estaba debilitando. Y cuando me debilitaba. Que ya me estaba por atrapar. Por así decir. Escuchaba. Tric. 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 ¿Y qué significa eso? Tric no significa nada. Pero están diciendo. Están hablando en un lenguaje matemático. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Que significa ascensión. Ascensión. Así como el chamán y la chamán había cantado. Los animales que habían ahí. Estaban cantando para protegerme. Para ayudarme a subir. El nivel vibracional. Para salir. Para superar esos obstáculos que yo tenía. Y en un momento agarré también prendí mapacho. Agarré paro salto. Me lo pasé por la cabeza. Me lo soplé encima de los hombros. En el cuerpo. En la espalda y demás. Es de un momento prendí el lighter para prender el palo salto. Y yo tengo un lighter de esos que nos apagan con el viento. Que tira tres flamas. Y ilumila mucho. Y de eso escuché. Escuché ahí de todo. Como que salió de todo. Y después empecé a ver esos bichitos que vuelan. Que son lucecitas doradas. Se empezó. Tipo empezaron a pasar. Así por donde yo estaba. Súper mágico. Las estrellas. Es como que te dan otra información. Y es algo impresionante. Es algo impresionante la verdad. Y las visiones que tuve eran tan estables. Tan estables. Como que tuviera la laptop. O la tablet. Que le des textos. Y que ves las palabras. Hiper estables. Nada se movía. Cerraba los ojos. Se veía todo estable. Simétrico. Perfecto. Todo iluminado. Súper claro. No se movía ninguna letra. No es que hacía así. Nada. Cero. Cero. Y bueno. Es impresionante. Realmente impresionante. Aprendí muchas cosas ahí. Muchas cosas. Y entonces bueno. Es increíble como los Taitas cuando empiezan a cantar. Son capaces de invocar energías que puso la fuente divina en todo. En la naturaleza para proteger y para transmutar la energía negativa. Y para ayudarte a vencer tus batallas personales. Es increíble. Y al final todo tiene que ver también con la fortaleza de uno mismo. Y para eso hace falta absorber la fortaleza de la naturaleza. La fortaleza del jaguar. Hice un poco de investigación sobre lo que es el jaguar negro. Y es un animal que es capaz de pelear contra tigres. Inclusive. El negro. El negro. A pesar de que es más chico. Es más fuerte. Es más cauteloso y mucho más peligroso. Así que tener esas energías protegiéndote. Y que son las energías que te enseñan. Wow. Y esas energías enseñándote ni más ni menos que de amor incondicional. Wow. Increíble. Increíble la cantidad de cosas que aprendí. Y también. Bueno. El viaje. Es increíble porque tiene. O sea. La ayahuasca. Te transmuta toda la energía. Dentro tuyo. Te sentís diferente. No es que llegue en formación y se acabó. O sea. Es. Cómo te sentís después. Cómo te trabajan los chakras después. Es increíble. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Esta experiencia. Yo muchas veces. En mi casa pongo ícaros. Para meditar. O para dormir. Y es increíble. Los ícaros. Que son las canciones que cantan los chamanes de Perú. De los que trabajan para la luz. Cómo te limpia y te protege. Increíble. Hay gente que pone cuencos o videos de YouTube. Para limpiar o mantras. Para la salud. Yo no sentí nada con eso. O sea. Hubieron veces que yo estuve parasitado. No me sirvió de nada. Y puse ícaros chamanicos. Un antes y un después. Porque cantan con una dulzura. Una ternura. Que te hace conectar. Quieras o no. Con el amor. Y cuando trabajas desde el amor. Tu aura empieza a brillar. A brillar. A brillar. A brillar. Y te empiezas a limpiar. Y te protege esa luz. Porque no se te puede acercar a otras cosas. Es algo que sea bueno. Que sea también así. Que esta es la vibración del amor. Así que bueno. Muchos aprendizajes. Espero que este video. Les haya gustado. Para los que quieren. Hacer talleres. Para hacer viajes astrales. O lecturas. De registros de saca chicos. Ver vidas pasadas. Y demás. Todos los links. Están debajo de este video. En la descripción. Así que bueno. Les va. Un cali abrazo. Y namaste.